Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, un medio ambiente es el conjunto de condiciones físicas y procesos biológicos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. Un medio ambiente sano es un espacio de la humanidad, ya que es un fundamental en el desarrollo integral y la de las generaciones presentes y futuras. Una política de desarrollo sustentable debe lograr que los costos sociales y ambientales de los bienes y servicios se vean reflejados en términos económicos con el fin de promover patrones de producción y consumo sano. En esta tesitura, la sociedad y los órdenes de gobierno deben actuar, coordinada y permanentemente, para evitar la degradación del medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar los procesos productivos contaminantes y, por supuesto, que sancionar las prácticas dañinas al medio ambiente. Esta comisión especial ha dado seguimiento puntual al que podría considerarse el peor desastre ambiental en la industria minera en el país en los tiempos modernos, ya que el pasado 6 de agosto, la minera Buenavista del Cobre, ubicada en el municipio de Cananea del Estado de Sonora, derramó 40 mil metros cúbicos de lisiviado de sulfato de cobre en el río Bacanuche, afluente del río Sonora. A consecuencia de una falla en la tubería de salida de una represa, el derrame ocurrió en la represa denominada Tinaja II, en la cual se depositan los residuos ya mencionados. Los excedentes contaminaron el río Bacanuche, afluente del río Sonora, al cual descargan sus aguas en la presa El Molinito y la presa Abelardo L. Rodríguez, de la ciudad de Hermosillo, por lo cual se presentaron afectaciones en los iniciales municipios de Arispe, Banamichi, Huepac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures, una población aproximada de 25 mil habitantes. En esta tesitura, esta comisión especial a la que pertenezco y como representante popular del Estado de Sonora y con la dirección del presidente de la comisión especial, el diputado federal Marco Antonio Bernal Gutiérrez, se realizaron reuniones de trabajo con funcionarios federales, con funcionarios de gobierno del Estado, con presidentes municipales de las regiones afectadas de este Estado de Sonora y con directivos de la empresa minera responsable del desastre ecológico sucedido en Sonora. Asimismo, se realizaron acciones específicas tornadas por el Comité de Operaciones de Emergencia a través del Comité Técnico Especializado, se realizaron recorridos aéreos por la zona afectada y se escucharon las peticiones de la población afectada. Esta catástrofe ecológica marca la pauta para que los empresarios incrementen su compromiso con el respeto al medio ambiente, para que el legislativo brinde los mecanismos legales adecuados a la Federación y al Estado en materia de responsabilidad ambiental y para que el gobierno vigile estrictamente la aplicación de esta ley. México debe estar preparado legislativamente en materia ambiental ante la llegada de nuevas inversiones que seguramente traerán estas reformas estructurales. Debemos garantizar que se vincule el desarrollo económico del país con la protección del medio ambiente. Debemos de procurar que las empresas que operan en el país sean socialmente responsables y estén sujetas a regulaciones más estrictas ante todo para lograr el cumplimiento de esta ley. Por todo lo anterior expuesto, se realizará todo el andamiaje jurídico necesario y acciones necesarias para que este hecho no quede impuno y exigir a las autoridades federales para que no se relajen en cuanto suceda un impacto ambiental de tal calado y que se pongan en riesgo el bien jurídico tutelado por la ley, por el Comité de Operaciones de Emergencias a través del Comité Técnico Especializado que consta la Semarnat, la Conagua, la Profepa, la COFEPRIS y que actúen inmediatamente y que no dejen pasar por lo menos 36 días a que el impacto ambiental sea irreversible y afecte a la salud, al patrimonio y a sus habitantes de la sociedad como ha pasado actualmente en el Estado de Sonora. También hay un derrame de petróleo en el río San Juan ocasionado por una toma clandestina del oleoducto Madero Cadereyta, el municipio de Cadereyta de Nuevo León. Hay un derrame en el municipio de Tierra Blanca en el Estado de Veracruz en el cual mediante un derrame de gasolina se contaminó el agua del Arroyo Hondo con otro incidente que fue muy poco conocido pero fue sucedido con un derrame de más de 2.000 metros cúbicos de agua con cianuro al Arroyo de la Cruz que contaminó seis municipios en el Estado de Durango o bien a la laguna de Catitlán ubicada en el municipio de Tlajomulco en Jalisco con la muerte de casi 197 toneladas de peces por la contaminación ocasionada por la excesiva cantidad de materia orgánica producida por las aguas residuales con coliformes que se vierten en el vaso lacustre así mismo hago una respetuosa invitación en esta máxima tribuna para que el presidente de la República se haga presente en esta zona afectada ya que por la magnitud del impacto ambiental ocasionado por el Grupo México y su filial la mina Buenavista del Cobre y en palabras expresadas por su secretario del medio ambiente José Juan Guerra Abud dijo que de viva voz que se considere el peor desastre ambiental en la industria minera en el país en los tiempos modernos por lo anterior expuesto esta comisión especial considera urgente e indispensable que las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados fortalezca el Estado mexicano en su función reguladora y sancionadora que eleve los montos de las multas y las sanciones que dote al Estado de capacidad para actuar con prontitud una legislación que cuente con un protocolo claramente definido de los pasos a seguir en caso de que cualquier contingencia sea la actividad de que se trate de cualquier persona y así mismo contenga los siguientes principios fundamentales sanciones y multas de acuerdo al daño generado proporcional a las ganancias percibidas y a las reincidencias en ilícitos dos cuando se presente una contingencia ambiental considerada importante por la autoridad correspondiente deberá estipularse claramente que la suspensión de actividades debe ser inmediata hasta en tanto no se realice las investigaciones que permita el deslinde de responsabilidades tres que el feicomiso anunciado por el gobierno federal con cargo del gobierno al grupo méxico debe tener un enfoque preponderante humano y priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los jornaleros a los productores a los comerciantes a los ganaderos a las víctimas del derrame y en general a toda la población afectada de la región con una perspectiva a largo plazo que permita evaluar la suficiencia de los recursos y cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social ecológico y ambiental infligido es cuanto diputado presidente gracias diputado reina Lizárraga y y y y y y y y